Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la Secretaría General Iberoamericana. Es una gran responsabilidad estar nuevamente convocados en torno a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, muy especialmente en el marco del mandato que nos han dado nuestros jefes de Estado y de Gobierno en la pasada Cumbre de la Antigua Guatemala. Quiero saludar especialmente a nuestros panelistas, la alta comisionada para la Agenda 2030 y encargada de coordinar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España, Cristina Galar, el Director General de Políticas de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, Gabriel Ferrero, a la Presidenta de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, al Catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Consejo Asesor de Reds, Javier Benayas, y a nuestra Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Greenspan. Gracias a todas y todos por su asistencia. Es una auténtica satisfacción que se elija por segundo año consecutivo a la Secretaría General Iberoamericana, su casa, para presentar los avances, retos y oportunidades que detalla el Sustainable Development Report, que es el informe global publicado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible y que mide el grado de cumplimiento de los ODS en todos los países del mundo y, por supuesto, también en Iberoamérica. En septiembre se cumplirán cuatro años de aquella septuagésima Asamblea General de Naciones Unidas en la que el mundo adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Transformar nuestro mundo continúa siendo el reto de las organizaciones aquí presentes y de tantos hombres y mujeres conscientes de la necesidad imperiosa de cambiar el planeta en positivo, de continuar una hoja de ruta que guíe de forma integral, transversal y comprensiva nuestros hábitos de producción, nuestros hábitos de consumo y nuestras maneras de hacer. El reto no es sencillo. Como veremos en el transcurso de la presentación, el informe de 2019 que hoy nos reúne señala que ningún país ha alcanzado aún los 17 ODS. Por el contrario, el reporte nos advierte que de mantenerse la tendencia actual, ningún país está en vías de alcanzarlo para el 2030. Espacios de discusión y análisis como el que hoy propiciamos son relevantes para no permitir que se pierda el foco en la ruta que los países se han marcado. En poner el énfasis en aquellas áreas que requieren de mayor atención en todos los países, ya que la agenda los ha colocado a todos en vías de desarrollo sostenible y con tareas pendientes de cumplir. Contamos con un panel excepcional para sostener esta discusión con énfasis en España. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Y doy la palabra a Javier Ballenas, miembro del Consejo Asesor de Red. Muchas gracias. Hola, buenos días. De nuevo, por tercer año, estamos presentando los resultados de este informe mundial. Y este año no voy a centrar tanto en contar la metodología, que yo creo que todos ustedes ya se la conocen un poquito en la que se basa este informe, sino en exponer de forma muy breve cuáles son los resultados principales del informe para este año. Como todos los años, el informe hace algún estudio más en profundidad de algún aspecto. Este año el análisis se hace sobre los esfuerzos que están realizando concretamente 43 países en cuatro áreas concretas para llegar a impulsar la aplicación de los ODS. Primero, el nivel de incorporación a nivel de altas decisiones de gobierno, los fondos que se están destinando en el desarrollo de los ODS, el contar con un sistema de indicadores propio del país para hacer el seguimiento de los distintos metas y objetivos y, por último, el grado de implicación de la ciudadanía en estos procesos. En este pequeño resumen se puede identificar el número de países. Son datos solamente para países de la OCDE que cumplen con estos cuatro niveles de análisis y que España sale bastante bien situada. En relación a los datos de este año, como saben, ahí el informe tiene datos cualitativos y datos cuantitativos. Los datos cualitativos se presentan en esta representación de semáforos, de verde, amarillo, naranja y rojo. Como ya viene siendo habitual, España no tiene ningún verde, es decir, que todavía no hemos alcanzado ninguno en su máximo nivel, pero hemos querido poner la evolución de los tres años que se ha realizado el informe. Porque creo que el principio y el resultado es que España progresa adecuadamente. Es decir, que vamos despacito, pero cada año estamos dando pasos para ir mejorando. Este año, si lo comparamos el panel del 2019 con respecto al 2018, se mejora en cinco de los objetivos, se empeora en dos, pero en esos dos, sobre todo el objetivo dos de hambre cero, está en relación a incorporación de nuevos indicadores que España entra con niveles rojos. Pero lo interesante es si comparamos los resultados de 2017 con respecto al 2019. En 2017 teníamos seis indicadores en rojo, ahora solamente tenemos tres. Teníamos cuatro indicadores en amarillo, ahora tenemos seis. Es decir, que vamos, de alguna forma, teniendo una evolución bastante positiva en los esfuerzos que se están realizando para ir alcanzando estos objetivos. Y, sobre todo, yo creo que el que haya esta consistencia da una información de que los indicadores también tienen bastante coherencia interna porque no hay grandes cambios de un año para otro. Si vamos a los datos más cuantitativos, los aspectos más interesantes a resaltar es que España sube en el ranking, es decir, a los que les gustan los rankings, pasamos del puesto 25 al puesto 21, pero sobre todo superamos la media europea. Por primera vez España supera la media de puntuación de Europa y, como se puede ver en ese círculo que, de alguna forma, marca en un examen de universidad, el 2,5, el 5, el 7,5 y el sobresaliente, el 10, hay cuatro objetivos, el 1, el 3, el 4 y el 7, que estamos prácticamente cerca del 10. Es decir, estamos cerca de la matrícula de honor, no alcanzamos el verde, pero nos situamos en una situación bastante próxima a alcanzar ese color tan deseado que todavía España no tiene ninguno. Y este año también hay un dato, yo creo que interesante, que solamente suspendíamos en uno de los ODS, en este análisis cuantitativo, que era el 14, el de vida en el entorno marino, y hemos superado el 5, llegamos al 6, con lo cual, bueno, también es una noticia positiva de esta evolución. Quizás los aspectos más interesantes de este informe, no solamente la foto fija de la puntuación o los resultados que obtenemos, sino los esfuerzos que se están realizando para obtenerlo. Desde el año pasado, que ya hay datos de tendencia, ya se incluyen en el informe las flechas de evolución en el tiempo. Si analizamos la comparativa del 2018 con respecto al 2019, realmente el resultado es muy llamativo. No tenemos ninguna flecha en rojo. De las 16 flechas, o de las 16 análisis de tendencia que se realizan, es muy interesante que 12 estamos teniendo una evolución positiva. Es decir, que hay un esfuerzo, o se constata que hay un esfuerzo, de ir mejorando en todos los objetivos. Sin duda, el que todos ellos estemos produciendo cambio, incluso si partimos de un nivel muy bajo, es decir, de niveles bajos en los indicadores, yo creo que es un indicador de que se está trabajando y se está haciendo un esfuerzo continuo en obtener cada año mejores resultados. Y ya para acabar, el último de los aspectos que quería señalar del informe es el análisis más en detalle de estas tendencias de evolución en el tiempo. Si analizamos de la ficha global de todos los indicadores que se analizan las tendencias desde el 2017, 2018 y 2019, se puede ver que los indicadores que tenemos en verde hemos pasado de 50 a 61. Yo creo que es una cantidad que también señala que algo se está haciendo bien o que estamos teniendo una buena evolución. Y los indicadores que tenemos en rojo han bajado de los 17 a los 14. He también hecho una selección de aquellos indicadores que me parece que son los más preocupantes. Son en total unos nueve indicadores y que son los indicadores que no solamente los tenemos en rojo, sino que la flecha de evolución y de tendencia se mantiene en rojo. Es decir, tenemos un nivel malo, pero la tendencia de evolución está siendo que no se están haciendo grandes esfuerzos en cambiar. Creo que estos deberían ser los que se deben identificar como los prioritarios para trabajar en el futuro. Y los voy a leer porque creo que son quizá la síntesis de lo que nos marca el esfuerzo de los temas a los cuales habría que prestar más atención. Porcentaje de la población por debajo del 50% de pobreza. Porcentaje de obesidad. Posición en la cadena trófica humana. Este es un indicador nuevo en el cual entramos con números rojos. Porcentaje de recursos dedicados a investigación en función del PIB. Porcentaje de investigadores por cada mil trabajadores. Índice de desigualdad económica medido por el índice Palma. Índice de calidad del agua de los océanos. Índice de la lista roja de especies en peligro. Y porcentaje de ayuda de cooperación para el desarrollo. Si tuviéramos que marcar tareas de cara al futuro, de alguna forma estas nueve serían, de alguna forma, los grandes retos que nos permitirían, pues quizá, superar e incrementar estos valores para años sucesivos. Espero que este resumen muy sintético hayas permitido hacerse una fotografía bastante breve de lo que contiene este informe. Gracias. Gracias. A continuación, luego, el panel va a entrar más en una valoración más de fondo que esta exposición, si querés, tan técnica de datos para ver, de alguna forma, dónde podemos hacer esfuerzos para mejorar en estos ODS. Leire, cuando quieras. Bueno, gracias, Javier, por tu presentación y también por tu análisis técnico de este informe y tus aportaciones al Consejo Asesor, siempre dispuesto a colaborar. Gracias, Rebeca, Secretaria General, no solo por dejarnos tu casa una vez más, sino por todo el apoyo y la colaboración que venimos realizando en la implementación de la Agenda en una región, además, que ha liderado desde el principio y ha creído fuertemente en la Agenda. No es casual que los países latinoamericanos o la gran mayoría de la región fueran de los primeros en presentar sus informes anuales en el High Level Political Forum, como también lo hizo España, y creo que eso pone de manifiesto el interés y la voluntad política que hay en esto, y también los elementos comunes y las miradas comunes que tenemos entre España y los países latinoamericanos que pueden ayudar mucho a intercambiar buenas prácticas, experiencias, y a poner en marcha muchas de las políticas de implementación. Un agradecimiento muy especial también a la alta comisionada que está hoy aquí y a su oficina por su liderazgo, por su permanente impulso de la agenda en nuestro país y a nivel internacional, y también por colaborar estrechamente con Red, se le ha puesto en marcha de este tipo de informes y políticas. Y, por supuesto, también al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación que organiza con nosotros este acto y que, además, su apoyo, Gabriel, nos permite poder realizar este informe en muchas de las actividades que realizamos desde la Academia y desde la Sociedad Civil. Por supuesto, a Marta, a Oriana, a María, a Tatiana y a todo el equipo que nos permite siempre poder organizar este tipo de actos y a todas las organizaciones de la Sociedad Civil, de las empresas privadas, de la Academia que estáis hoy aquí y que formáis parte de esta comunidad, de esta gran familia que impulsan en nuestro país la Agenda 2030 y cuya colaboración es indispensable para ponerla en marcha. Decía Javier que esta es la cuarta edición de este informe, un informe que, como saben, se presenta a nivel internacional en diferentes países y que lo que pretende es arrojar luz, datos y realidad a uno de los aspectos de la puesta en marcha de la Agenda 2030 que es seguramente más compleja pero también más relevante. Si hace un año aproximadamente, muchos de los que estamos hoy aquí con el impulso de la región noberada en toda esa alta comisionada y con el ministro de Administración de Centros Exteriores y Cooperación estábamos en Nueva York presentando el informe nacional de España o hace una semana muchos de los que estamos aquí discutíamos y debatíamos entre actores de la sociedad civil y del sector privado de la academia cuáles eran o deberían ser las políticas públicas más importantes y más relevantes para poner en marcha la Agenda 2030 en nuestro país. Hoy abordamos otro aspecto que no tiene que ver tanto con la implementación sino con el monitoreo, con la rendición de cuentas y con la medición del impacto que las políticas públicas tienen en el cumplimiento de la Agenda 2030. Y esta dimensión de medir, de conocer con detalle la realidad, de ver cómo estamos evolucionando, de ver dónde estamos avanzando, dónde nos cuesta más avanzar. Es uno de los aspectos, como decía, más complejos pero también más relevantes de la puesta en marcha de la Agenda 2030. Por eso desde el principio, SDSN y todas las redes y capítulos nacionales queremos contribuir desde la academia y desde el rigor de los datos a poner un poquito de luz a esa foto que no es una foto fija ni estática, sin una foto de tendencia, sin una foto móvil como decía ahora Javier Benayas. Que nos va a permitir, ahora cuatro años más tarde y mucho más dentro de unos años, conocer la evolución de cómo los países a medida que van aprobando planes, a medida que van poniendo encima de la mesa políticas públicas, palanca, a medida que aprueban presupuestos, van avanzando de una forma muy clara en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también nos permite ver las diferencias que existen entre diferentes países y diferentes regiones. ¿Dónde se están poniendo el acento en unas regiones y en otras? ¿Dónde se está avanzando más rápidamente? ¿Dónde necesitamos ser más valientes o ser más creativos a la hora de aplicar políticas públicas que nos permitan avanzar más deprisa? Este informe de este año, además, nos permite ya tener cierta tendencia y ver algunas evoluciones bastante interesantes. Hay que decir, como decía también Javier, que este informe recoge algunos ajustes metodológicos y de indicadores que nos permiten hacer el informe cada vez más redondo. Se han quitado algunos indicadores que se entendían no medían suficientemente bien algunas de las realidades de la agenda. Se han ajustado también indicadores, se han añadido otros relacionados con la OCDE, siempre indicadores que recogen datos oficiales, datos oficiales de los países, datos oficiales del Banco Mundial y de organismos internacionales autorizados, porque lo que pretende ser es un informe comparable y fiable. Es decir, que tenga datos que midan una realidad oficial y estadística que nos permita seguir viendo la evolución. Y además, por primera vez, este informe, el de este año, contiene resultados de un estudio que ha sido auditado estadísticamente por la Comisión Europea. Es decir, la Comisión Europea esta vez ha hecho una especie de auditoría de este informe y de los datos, lo que nos permite también tener un sello de calidad mayor que no se tenía en años anteriores. Incluye 75 indicadores, como también se ha dicho, nuevos, y presenta un panel de tendencias desde el año 2015 para 11 indicadores, principalmente para países de la OCDE, que nos están permitiendo ver esa foto no estática y hacia qué tendencia están yendo los países fundamentalmente de la OCDE y dónde poner el acento. Además, en 43 países se han medido, como decía también Javier, por primera vez, los esfuerzos gubernamentales para la implementación de los ODS. Creo que es muy interesante ver cómo este informe incluye por primera vez información cuantitativa y cualitativa, de cuáles son los esfuerzos en política pública que están haciendo los diferentes países y también cuál es el grado de implicación de los sectores de la sociedad civil y del sector privado en cada uno de los países, que nos permite, por tanto, analizar que el análisis del cumplimiento de la Agenda 2030 no es un análisis solo en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativos y de voluntad política. Y creo que esta es la parte más novedosa de este informe. De hecho, en lo que se refiere a España, como se ha dicho aquí, este informe situa a España en una muy buena posición, en la posición 21 de 162 países, lo que significa que en términos de desarrollo sostenible estamos por encima de la media, esta vez además por encima de la media de la Unión Europea. Este es, creo que, el gran titular que tenemos que recoger y que nos sitúa en un lugar muy positivo, aunque bien es cierto, y también tenemos que decirlo, porque tenemos que ser exigentes, y en términos de tendencia nos gusta parecernos a los 20 primeros y no a los últimos, que hay por encima de nosotros países europeos que están liderando fuertemente la agenda y a los que nos queremos parecer. Fundamentalmente países nórdicos, como Suecia, Dinamarca y Finlandia, que están siendo muy exigentes en el cumplimiento de la agenda, que están liderando políticas palanca que nos sirven a otros países para seguir mejorando y que son países que están liderando de forma muy clara el cumplimiento de esta agenda. Pero bueno, estamos por encima de otros países como Portugal, Italia, Luxemburgo, Estados Unidos, Australia o China, y esa es una buena noticia para nuestro país y nos estimula para seguir trabajando. Además, me gustaría destacar también que un año más el informe señala que ningún país en el mundo ha alcanzado todavía los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que pone de manifiesto, como hablábamos esta mañana, lo ambicioso de esta agenda, lo difícil que es cumplir con los objetivos en su totalidad. Los indicadores además son muy exigentes, con lo cual tener el semáforo en verde en cada uno de los indicadores es muy complicado, nos exige mucho como países y eso está bien porque queremos exigirnos para cumplir, pero también pone de manifiesto que es complejo cumplir con cada uno de ellos. Por lo tanto, ninguno todavía ha alcanzado los 17 y lo que es más preocupante, según los datos de tendencias disponibles, ningún país está en vías de alcanzarlo de aquí al 2030. Eso pone de manifiesto que esta agenda requiere de políticas de transformación real. Es decir, no vale ya, como decimos una y otra vez, con políticas de cambio incremental, necesitamos políticas de impacto y de cambio transformacional que nos permitan llegar a tiempo, porque si esta agenda algo tiene es el factor tiempo. No es suficiente con que lleguemos, sino hay que llegar en el tiempo que nos hemos dado y por tanto, este sería un poco el titular de llamada de atención a todos los países a nivel internacional sobre la importancia de acelerar el proceso, de ser valientes en la puesta en marcha de políticas y de instrumentos que nos permitan acelerar el proceso y sobre todo innovar en las políticas que ponemos en marcha. Además, este informe dice bien claro que España obtiene sus mejores resultados en algunos de los ODS de forma muy clara. Es el caso del objetivo de desarrollo 6, agua limpia y saneamiento, o el objetivo de desarrollo sostenible 7, que no es menor, que tiene que ver con la energía asequible y no contaminante. Hay un factor muy importante que aquí nos dedicamos a la salud, pues nos llena de satisfacción, pero que nos permite también comparar la importancia de las políticas públicas en el acceso universal a la salud, que es el objetivo 3. Y además, mucho más cuando este informe sale después de algunas políticas que han vuelto a permitir a nuestro país garantizar el acceso universal. España hace un año tenía algunos problemas en lo que era la garantía del acceso universal porque se habían tomado decisiones políticas por primera vez que no garantizaba el acceso universal de algunos ciudadanos al sistema. Hoy se ha vuelto a revertir esa política y volvemos a parecer como un país que cumple con el objetivo 3 de forma clara, que es un objetivo que nos llena de orgullo. Por último, una reflexión que tiene que ver con el cambio climático y con los altos niveles de emisión de CO2. Si algo dice el informe también es la amenaza que todavía seguimos teniendo en lo que se refiere a los altos niveles de emisiones de CO2 y a la contaminación y las amenazas de la biodiversidad. Y esa es una gran llamada de atención que este informe nos da a todos los países a nivel internacional, pero especialmente a los países de altos ingresos. Y por tanto, de nuevo, este es el gran reto que tenemos por delante y de nuevo nos exige ser muy exigentes y autoexigentes con políticas valientes que tienen que ver con la contaminación, con la contaminación del aire, con la contaminación del agua, donde no podemos dar marcha atrás ni un paso atrás. Y creo que es importante poner de manifiesto la importancia de las políticas públicas que van encaminadas a reducir las emisiones y a garantizar la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por último, una reflexión sobre lo que tiene que ver con las fuentes. Normalmente este tipo de informes y este en particular recoge datos que arrojan todos los años y que son estadísticamente probados, como el Banco Mundial, el FMI y la OCDE, pero sobre todo bebe de la reflexión de los indicadores que Naciones Unidas puso encima de la mesa hace ahora cinco años. Y esto es importante porque ahora que estamos haciendo un esfuerzo y de hecho la oficina del alto comisionado lo está haciendo para España, otros organismos lo están haciendo para otros países, ahora que estamos haciendo un esfuerzo de recogida de datos y de construcción de indicadores propios a nivel de país y también a nivel local y regional, es muy importante hacer una llamada a la comparabilidad de los datos. Es decir, si queremos tener datos fiables, necesitamos hacer un esfuerzo por tener un grueso de datos comunes que nos permitan comparar entre países, que nos permitan seguir haciendo este ejercicio de paneles, este ejercicio de tendencias y que nos permita, por tanto, no solo ser fiables, sino también ser comparables y que nos permita, por tanto, hacer un esfuerzo en esa foto móvil y comparable entre países y entre realidades dentro de los propios países. Por eso, una llamada también a la reflexión a la hora que se están construyendo muchos indicadores nuevos que pretenden medir mejor el impacto de nuestras políticas, a que lo sigamos haciendo de una forma comparable, de una forma fiable y a volcar datos y realidades. Y como último mensaje, un mensaje muy positivo también para España, en lo que se refiere al cumplimiento de los esfuerzos que está haciendo el Gobierno y la sociedad civil. Hay un dato muy positivo en este informe, en lo que se refiere al cumplimiento por parte de España de la presentación de su plan anual el año pasado y los informes de cumplimiento que quiere poner en marcha este año. Hay también un foco muy positivo para España en lo que se refiere al esfuerzo que se ha hecho para contar presupuestariamente hablando en una narrativa de objetivos de desarrollo sostenible. Todos los países no han hecho todavía el esfuerzo de contar esa narrativa de cuál es su presupuesto en términos de objetivos de desarrollo sostenible. España lo hace y así lo apunta este informe. También en lo que se refiere a la gobernabilidad y a la puesta en marcha de espacios de gobernabilidad y de monitoreo en el cumplimiento de la Agenda 2030. Y por último de un grado muy fuerte y muy importante de implicación de sus sectores sociales. Este informe también habla de la importancia del empoderamiento de la sociedad civil, de la academia y de los sectores sociales en el cumplimiento de la Agenda. Es decir, ese compromiso que España tiene en diferentes sectores en el cumplimiento de la Agenda 2030 diferente de otros países es también uno de los indicadores más importantes que tenemos en el informe. Por tanto, la buena noticia de superar la meta de la Unión Europea, la exigencia para que nos parezcamos más a los países de cabeza porque así tenemos que mirarnos también y sobre todo al ser exigentes en el cumplimiento de las políticas relacionadas con la reducción de emisiones y de contaminación en la que tenemos que seguir muy exigentes y evitar pasos atrás. Estas serían un poco las cuatro pinceladas que queríamos dar hoy desde Reds e invitar a nuestro panel a que complete esta foto y a seguir discutiendo sobre el informe de este año. Muchas gracias. Aplausos 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 ¿Cómo queréis? No, Rebeca cerraría. Pues como queréis. ¿Está bien? Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias Leire a Reds, muchísimas gracias Rebeca a Segip por acoger este evento como siempre. Bueno, como empiezas de tradición diría yo. Hablaba Rebeca hace apenas un mes y medio en Santiago de Chile en el foro regional de la Cepal para el seguimiento de los ODS en la mesa de diálogo entre Unión Europea y América Latina y apuntaba como a esa alianza entre la Unión Europea y América Latina para los ODS como uno de los motores principales que dieron lugar y que tienen que o que son capaces van a ser capaces de mantener el compromiso global por los ODS y en ese sentido la Segip ejerce un rol y Rebeca es un rol fundamental. Por lo tanto es un orgullo estar aquí hoy es un orgullo estar también presentando o contribuyendo a difundir estos resultados de este informe. Como bien has dicho Leire tenemos una historia reforzada este año por cierto de colaboración con Reds porque creemos que es la tarea que estáis haciendo a través del informe y a través de otros trabajos es esencial para el avance para la transparencia y para la rendición de cuentas para forzarnos a los gobiernos a avanzar progresivamente en la rendición de cuentas porque la contribución y que es mi primer punto que quería hacer si está fallando ¿verdad? quizá no se me ha escuchado ahora sí no sé si me ha escuchado antes estaba básicamente dando las gracias a Segib a Reds y ahora estaba dando la enhorabuena y poniendo en valor el informe de Reds el informe anual cuando en 2015 se aprueba la agenda hay una confusión generalizada sobre cómo medir confusión que en cierta medida empieza a aclararse pero sigue y seguro que mi compañero y buen amigo Federico va a estenderse en 2016 tuvimos el primer informe de Reds que apuntaba un mensaje fundamental que es o que era y sigue siendo se puede medir claro que se puede medir y hay indicadores ya existentes que permiten trazar ese progreso y esto es una una contribución que quería en primer lugar poner en valor porque desde 2016 a los gobiernos se les pone globalmente el incentivo y también la llamada atención de la red de mejorar la transparencia y mejorar el reporte con calidad con independencia de mayores o menores discusiones sobre metodología sobre este u otro indicador Reds estáis mejorando SDSN Reds progresivamente y anualmente el informe este año además tenéis la auditoría del del JRC de la Comisión Europea lo cual es un un espaldarazo importante al trabajo que hacéis pero primer punto quería resaltar gracias por este informe porque a los gobiernos nos ponéis realmente la presión yo lo vivo desde dentro y cada vez que sale el informe de Reds es un revuelo interno porque señala señala y pone puntos sobre las CIES sobre aspectos en los que claramente hay que mejorar y eso es buenísimo para la agenda 2030 para empezar segundo mensaje bueno yo estoy especialmente orgulloso de este año de trabajo intensísimo liderado por la alta comisionada por Federico en el gobierno donde nosotros estamos trabajando estrechísimamente en la dimensión global y en la dimensión internacional y estoy muy orgulloso porque se recoge en el informe este esfuerzo que es un informe global no lo olvidemos y se recoge este esfuerzo ya en algunos de los indicadores en algunos de los progresos que se están realizando y no puedo sino bueno pues sentirme reconocido en el esfuerzo de este año con un cierto gran cambio de tendencia en algunos aspectos sobre todo esa última diapositiva que presentaba Javier con esas flechas verdes hacia arriba o de progreso porque empiezan a cambiar los espines que diríamos los científicos como ministro es ingeniero yo también lo soy se me ha quitado el complejo el spin es la orientación de los electrones para quien no lo sepa y se refleja con una flecha que habitualmente y esos espines empiezan a girar en el caso de español progresivamente hacia el verde y hacia estar hacia arriba y eso es muy importante para mí respecto a cómo veo a España en este informe tengo también que decir Federico quizás luego podemos mencionarlo queremos también presentar públicamente el progreso realizado este año respecto a los compromisos que adquirimos en Naciones Unidas el año pasado algo que muy pocos países o creo que ninguno hace que es presentar ante Naciones Unidas en un reporte anual y por supuesto internamente estamos casi ultimando ya la redacción de ese informe de progreso para desde la administración pública bueno hacer un seguimiento y evaluar los compromisos que adquirimos respecto al progreso que estamos mostrando por lo menos anualmente entre informes voluntarios que como bien dices presentamos el año el año pasado bueno yo después de leer el informe no todos los países sería imposible desde que salió porque es extraordinariamente complejo y largo yo creo que hay cuatro mensajes que sí que quería resaltar cuatro o cinco puntos que me parecen capitales del informe no tanto la parte cuantitativa porque además podríamos entrar en discusiones o sobre metodología tal o cual indicador pero sobre todo los mensajes clave que lanza y lo primero de ellos es evidente es que no vamos bien es decir la comunidad global no va bien y no solo es que no vaya bien porque el progreso es lento y porque como bien revela el informe algo que por cierto tampoco puede hacer con fácil las Naciones Unidas comparar los países en su progreso no es una cuestión que Naciones Unidas haga bien por razones obvias no solo es porque no haya tantos países que han tomado el esfuerzo el liderazgo como los nórdicos o como España en este último año no solo es esa la razón la razón a mi modo de ver me genera más preocupaciones es evidente la agenda 2030 de los abuerdos de París de migración etcétera están bajo ataque bajo ataque en la esfera global y bajo ataque en gran parte de los países por lo tanto es una agenda que está amenazada está amenazada y está siendo claramente y se están sufriendo claros intentos de desmantelamiento por parte de fuerzas y países Estados Unidos de las Naciones Unidas que todos conocemos pero también al interno de nuestros países y eso es una primera cuestión que me parece extraordinaria importancia resaltar no vamos bien globalmente pero además es una agenda que debemos defender algo que no ocurría hace dos años o hace tres años un segundo mensaje me parece clarísimo la emergencia climática es ya o casi una cuestión de consenso en nuestro país o casi global pero se añaden otras emergencias medioambientales la emergencia de la biodiversidad y la emergencia de los océanos van a ponerse encima de la mesa con ese nombre y sus apellidos seguramente durante este año que viene por lo menos en la cuestión de biodiversidad que ya empieza a ser planteada por los informes de consenso internacional en tercer lugar tercer punto que me parece importante resaltar es la idea de las transformaciones profundas es una idea que resalta el informe que retoma esa idea de seis transformaciones y por cierto el informe recoge una cuestión que me parece de extraordinaria importancia y es que el World Business Council for Sustainable Development que es una de las grandes organizaciones del sector privado mundial asume que hay que hacer esas seis grandes transformaciones y eso me parece que es una cuestión de gran calado para pensar en el éxito de los ODS y en el avance rápido que las grandes entidades del sector privado asumen ese enfoque transformacional o de transformación profunda o de transiciones radicales y no incrementales y dentro de esas transformaciones el informe resalta una que no tenemos tan en agenda y que se va a venir también encima como una emergencia en pocos años que es toda la cuestión relacionada con la revolución necesaria en los sistemas agroalimentarios y en la producción en el medio rural una cuestión que el informe resalta que el sector privado hace tiempo que mantiene en primera línea de importancia y que enlaza la emergencia por el clima la biodiversidad o los océanos con esas transformaciones profundas en España estamos en mitad yo creo que estamos en un camino sin retorno y acelerado de transición energética de transición ecológica del sector del transporte de la generación eléctrica etcétera y creo que globalmente hay más progreso en esa dinámica en ese sentido en esa esfera falta apuntar una de las grandes transformaciones que el informe recoge de manera muy adecuada que es esa transformación en el modo en que producimos alimentos consumimos distribuimos y en definitiva todo lo que tiene que ver con ese sistema agroalimentario más del 25% de gases de efecto invernadero producidos por el sector agroalimentario o los sistemas agroalimentarios primer consumidor de agua gran driver de degradación de los suelos de degradación de la biodiversidad y también de los problemas leíamos la semana pasada como el problema de los sargazos que ya han por primera vez en la historia unido a través de un continuo de algas la costa africana con la costa del caribe que está provocado básicamente aunque todavía faltan en últimas pruebas científicas por el vertido de fertilizantes en definitiva gestión del nitrógeno otra de las cuestiones que el informe resalta de manera perfectamente resaltada digamos y su conexión con los problemas de salud algo que en España duele especialmente ver un punto rojo en la cuestión relacionada con las dietas por cierto y el motor que ejerce la cuestión de la alimentación desde el punto del consumo y desde el punto de la generación por otro lado el sistema agroalimentario con la inversión en la agricultura tenemos evidencias del Banco Mundial y de otros organismos que genera o es el sector o las inversiones más poderosas para reducir la pobreza y la pobreza extrema en el mundo por lo tanto genera también un espacio de oportunidad para articular una de las grandes transformaciones una que podríamos llamar la transición agroecológica o la transición ecológica del medio rural o la transición ecológica de los territorios que podría ser convertir este reto o suponer convertir este reto en una oportunidad de futuro el penúltimo punto que quería abordar que me duele especialmente es el aspecto de los efectos globales de las políticas domésticas o del sector privado propio a través de las cadenas de valor el informe retrata a todos los países desarrollados en general pero especialmente España bueno especialmente España no España entre ellos perdón como uno de los países que tiene enormes retos para asegurar que ese efecto del progreso propio en otros países o en los bienes públicos globales sea una contribución positiva y no negativa es una dimensión de responsabilidades globales que me compete especialmente en un ministerio de asuntos exteriores nos compete impulsar y tenemos un reto fundamental no podemos plantear el compromiso de España o de cualquier país para la consecución de los ODEX y la agenda 2030 dejando de lado las responsabilidades globales no solo desde lo público también desde lo privado y también desde nuestras empresas no podemos consentir que escondidos en el comercio internacional o en nuestras cadenas de valor que encierran los productos que consumimos estén embebidos impactos ambientales severos en las múltiples dimensiones que bien refleja el informe o estén ocultos degradación de derechos laborales o no respeto de derechos laborales en otros lugares del mundo como plantea el informe nuevamente aquí la oportunidad de trabajar con las cadenas de valor y con las empresas a través de incorporar los ODEX en toda su trayectoria en todo su trazado de proveedores de materias primas etcétera puede tener un efecto transformador fundamental y termino con esta idea tenemos que plantear lo de ese 17 uno de cuyos pilares fundamentales es la ayuda al desarrollo y la coherencia de políticas entre lo público y también con lo privado como uno de los ejes o de las grandes transformaciones que todavía tenemos que acometer en nuestro país tenemos nosotros ese reto creo que la ayuda al desarrollo y la cooperación al desarrollo es uno de los motores fundamentales de la transformación global desde esa perspectiva de coherencia y es un reto donde no estamos bien según el informe y donde espero que pues toda la comunidad nos exija al máximo ponernos al día y ponernos en ruta para conseguirlo muchísimas gracias Leire primero buenos días y secretaria general y amiga Rebeca gracias otra vez por acogernos y querida ministra gracias por invitarnos otra vez a estar aquí y bueno Gabriel es que como es mi hermano que trabajamos conjuntamente ya es ya no sé donde acabo yo y empieza él o donde empieza él y acabo yo esto ya es un conjunto un conjunto unido que más nos une otras cosas y bueno y luego sobre todo yo creo que lo importante antes con Javier que ha hecho una brillante exposición como siempre estábamos hablando antes del acto de que normalmente estas cosas cuando llegas a la cuarta edición tienden a decaer el ejemplo está aquí que ha decaído conforme al año pasado y al anterior que he tenido la suerte de participar en los otros tres de que efectivamente no queda sitio y hay gente detrás de los pilares que no vemos pero que sabemos que están ahí que por lo tanto esto requiere necesariamente de hacer una pensada de decir oiga esto interesa esto es un gran movimiento y estamos generando verdaderamente ese ecosistema de transformación que requiere la agenda 2030 que es lo que supone la agenda 2030 yo no voy a glosar más el informe porque ya se ha glosado muy bien el informe pero sí que algunas algunas ideas que me surgían conforme a la presentación de Javier en los cuatro ámbitos estos que hablamos de los fondos los indicadores la implicación y la gobernanza y un poco también siguiendo la dinámica de lo que ha hablado antes Gabriel sobre la importancia de determinadas políticas que tienen que configurar en esos traders de ese cambio saludos también a la embajadora de misión especial el embajador que estáis aquí sentados que con esto hace también el impulso de que esto es una gran agenda global y que por lo tanto requiere de la implicación de todos mirar estaría mal que yo dijera que bien que salimos que guay etcétera etcétera no voy a voy a intentar no caer en esa tentación de atribuirnos los éxitos de este cambio del 25 al 21 aunque es difícil porque de vez en cuando pues otras recibir una alegría de estas no todos los días se tiene una alegría de estas pero bueno vamos a intentar aprender de los rojos y no mirar tanto los los verdes y sobre todo ver sobre todo lo que nos permite seguir construyendo fijaros hay una parte importante en la agenda y Redes ha trabajado mucho de esto y Marta especialmente que es el tema de la cultura al final esto es lo que hace generar una cultura la cultura dentro de la agenda 2030 además de no estar dentro de la agenda 2030 como un objetivo específico solamente una meta la 11-7 sobre el patrimonio material e inmaterial si que la cultura lo hablábamos con el presidente del gobierno un acto que hicimos en Moncloa con el sector cultural la cultura es la base de la agenda 2030 son los instrumentos de la agenda 2030 y es el fin de la agenda 2030 significa sin duda alguna en qué mundo estamos cómo construimos además en este mundo cambiante global rápido donde la modernidad se convierte en rapidez e inmediatez pero que al mismo tiempo tenemos que generar ese acervo que permita esa transformación efectivamente como nuestro querido Matáis dice mil veces no se trata de hacer procesos incrementales sino de procesos transformacionales y la transformación solo viene a través de la generación de una nueva cultura una nueva cultura de gobierno una nueva cultura de alianza una nueva cultura de ciudadanía que nos lleve con esos instrumentos a ese fin que es la construcción de esa ciudadanía 2030 que es la que todos estamos trabajando esto nos da esa visión de lo que estamos haciendo nos permite saber en lo que tenemos que avanzar y nos permite también saber en qué tenemos que afianzar ese crecimiento que serían esos verdes y ese trabajo fijaros la agenda 2030 una de las cosas más complicadas que tiene sin quitarle importancia a ninguna de las otras tres es cómo generamos esa gobernanza una gobernanza compleja una gobernanza compleja para una agenda compleja en un mundo muy complejo pero permite al mismo tiempo el tener esa visión compartida que en esta sala hoy haya personas que representáis distintos ámbitos distintos sectores distintas ideologías políticas que también esto hay que decirlo distintas ideologías políticas pero además una voluntad clara e inequívoca de que todos tenemos que trabajar en la misma dirección esto yo creo que es la gran importancia transformacional que está en la agenda 2030 hoy tenemos el conocimiento suficiente para saber qué es lo que tenemos que hacer además la universidad tiene que aportar más información más investigación la academia tiene que aportar todo ese know-how que permita generar esas políticas de transformación y al mismo tiempo desde las políticas públicas lo que se tiene que hacer es asentar toda esa transformación institucionalizarla y hacer que verdaderamente esto sea igualitario y que permita acceder a todo el mundo y no perder de vista este concepto de que nadie puede quedar atrás ese ecosistema en el que la ciudadanía está en el centro de todo este trabajo es el que tenemos que afianzar a través de esos resultados la gobernanza permite dar voz a las distintas personas a los distintos actores a los distintos niveles y no solamente coordinar acciones de esa manera incremental que habla Carlos Matay sino también de esa manera de transformacional esa manera transformacional en la que tenemos que ver cómo se construye y todo y todo este ámbito permite generar pasar de esto abstracto a actuaciones concretas segundo el ámbito de los fondos claro esta es una agenda Naciones Unidas mide entre 2,9 3,4 4,1 es decir como veis trillones por lo cual la diferencia es muy importante es decir no estamos hablando de una diferencia de 500.000 euros arriba y 500.000 euros abajo estamos hablando de miles de millones de cambio por lo tanto requieren el movilizar los recursos necesitan más recursos necesitamos movilizar más recursos pero necesitamos reorientar ciertos recursos en el presupuesto que se presentó presentó el gobierno hicimos un examen post de esa presentación no queremos engañar a nadie no se hizo ex ante esa presentación del presupuesto alineado a la agenda 2030 sino que se hizo expost se hizo el presupuesto y luego se midió sobre qué estaba incidiendo y era significativo porque sin hablar con los distintos ministerios salieron aquellas cosas que son y que además se reflejan en los indicadores desigualdad empleo educación 75% del presupuesto más de 35.000 millones de euros claro esto da una visión de hacia dónde tenemos que hacer y cómo tenemos que incrementar esos recursos y dónde tenemos que incrementar esos recursos tercero hablábamos de la medición la medición es importante yo creo que este informe viene a trabajar y a alimentar todo el trabajo que tenemos que hacer en la medición no voy a hablaros de mi libro porque no toca hoy hablar de mi libro pero sí que esbozaros de que vamos a tener pronto un mapa de indicadores de la agenda 2030 en España con cuatro instrumentos y además sobre todo y lo más importante como decía Leire con la homogeneización de la medición es decir qué medimos el gobierno qué mide las comunidades autónomas qué mide las entidades locales pero además al mismo tiempo cómo puede aportar la sociedad civil y cuando digo sociedad civil digo academia digo empresas públicas empresas privadas sociedad civil organizada ONGDS etcétera etcétera a través del consejo de desarrollo sostenible con la elaboración de un informe complementario que sume suplementario contradictorio me da igual que aporte la información que la sociedad civil también está manejando esa parte nos va a dar además la estrategia de desarrollo sostenible y los indicadores ya sintéticos que será la parte más complicada que ya le daré la paliza a Javier para ver cómo construimos esos indicadores sintéticos para medir si verdaderamente aquello que nos hemos comprometido todos en la estrategia de desarrollo sostenible lo estamos cumpliendo porque esto es verdaderamente es pensar a largo recorrido pero actuar en corto recorrido tenemos que pensar en una estrategia a largo recorrido pero hacer las cosas a corto recorrido y empezar a hacer gestos de ámbito la ministra Teresa Rivero además en esta misma casa hablaba que la transición no significa que estamos en un punto mal o tenemos que ir a un punto bueno y por el medio tenemos que sufrir esa vía crucis no se trata de que cada paso que damos tenemos que ir mejorando y esa transición tiene que ser una transición que vaya sumando y vaya mejorando la calidad de vida de las personas y el modelo económico social y medioambiental en el que estamos insertos por lo tanto en esa medición además tenemos que ir mucho más allá de esa medición Leire también lo decía en tanto lo cuantitativo y lo cualitativo y esa medición tiene que ir aparejada sin duda alguna a la rendición de cuentas estamos hablando con la tribunal de cuentas para hacer informes sobre la implementación de la agenda 2030 en España y han hecho un primer informe sobre el ODS 5 y se están haciendo informes también en algunos países por ejemplo Costa Rica su tribunal de cuentas ha hecho un informe sobre la implementación de la agenda 2030 en España tendremos también un informe sobre desde el tribunal de cuentas cómo se hace esta implementación y algo también importante que no podemos olvidar es la evaluación la evaluación de las políticas públicas la evaluación de las acciones y de ver si verdaderamente sacamos lecciones aprendidas para que verdaderamente mejoremos y avancemos en la integración de los distintos actores los distintos instrumentos y las distintas acciones para ir en esa misma dirección dos cuestiones más para terminar si no me enrollo alineamiento claro esta es la parte más importante y yo creo que en España podemos sacar músculo no el gobierno de España digo España como país ya fue un hecho importantísimo el 18 de julio del año pasado cuando el ministro Borrell con la ministra Teresa Rivero y toda la sociedad civil comunidades autónomas empresas etcétera estuvimos allí en Naciones Unidas presentando el informe para la implementación de la agenda 2030 o el plan de implementación de la agenda 2030 en España que permitió decir esto es un proyecto de país y así es como lo hemos entendido tiene que ser un proyecto de país no es un proyecto de liderazgos individuales sino de liderazgos colectivos aquí el buen amigo Carlos Matáis que ayer estuvimos en ese momento de bar de copas y de vinos que es donde salen las grandes ideas hablábamos de que tenemos que ir a modelos de colaboración radical ya no valen modelos de aquí vamos a ver quién se apunta a la medalla esto no va de modelos de medallas y de quién es mejor que quién sino se trata de fundamentalmente de generar esos modelos de colaboración radical que permitan verdaderamente la integración de los distintos actores de los distintos niveles en un bien común esto es lo más complicado pues se trata de hablar de alianzas y se trata también de romper como Leire dice muchas veces esos cuellos de botella que impiden que el alto comisionado trabaje con la universidad con RETS con Gabriel de otro ministerio y con Rafa García Matías que está aquí que es de una ONG claro dice esto es muy complicado pues esto es lo que tenemos que hacer tenemos que buscar esos modelos que permitan esa colaboración radical para entender que distintos actores de distintos ámbitos trabajamos en la misma dirección y por lo tanto ahí es el ámbito en el que tenemos que hacer quería poner como ejemplo para que no quede todo solo en el abstracto el ejemplo que decía Gabriel de la alimentación claro es decir hoy más significativo con ese rojo que nos ponen en alimentación por los nuevos indicadores que aparecen claro es decir parece sorprendente que en un país que tiene la dieta mediterránea como patrimonio y material de la humanidad el nivel de obesidad de este país y el consumo hipercalórico esté como uno de los indicadores negativos algo estamos haciendo mal es decir y esto tiene que ver como bien decía Gabriel con el tema de cómo cultivamos cómo compramos cómo distribuimos cómo utilizamos los recursos qué modelo de agricultura tenemos cómo está llevando la investigación etcétera etcétera y además va ligado a la salud pero va ligado también a la cultura y a los modelos de convivencia que tenemos en las ciudades por lo tanto tenemos que poner en valor aquello que tenemos como hecho diferencial como país para verdaderamente que se revierta todos estos ámbitos y además con una visión integral que eso es una de las mis grandes obsesiones últimamente yo soy muy obsesivo con muchas cosas esta es la última integración esto es una agenda integral e integrada e indivisible metémonos en la cabeza por favor es decir si hablamos de educación el otro día hacíamos un ejercicio para la estrategia de desarrollo sostenible donde si estamos hablando de educación infantil estamos hablando del 4-1 pero estamos hablando del 5-5 que es igualdad de oportunidades estamos hablando del 10-4 que es políticas para la inclusión pero estamos hablando del 8-8 derecho de los trabajadores por lo tanto entendamos que no estamos hablando solamente del 4-1 sino que hablamos de todos estos y el 8-8 además se junta con salario mínimo interprofesional que tiene que ver también con el 10-4 y que además eso va a permitir esos aceleradores que verdaderamente se pongan y que cambien la manera de que entendemos esta política de silos de yo me encargo del rojo solo hablo del rojo y quiero trabajar en rojo tenemos que generar estas nuevas dinámicas de integración y de ver cómo se tenemos que hacer hoy la agenda 2030 y sobre todo este informe nos da con estos 9 indicadores en rojo que nos decía Javier nos da una visión muy clara de cuáles son los elementos que tenemos que interconectar y de cómo determinadas políticas se convierten en una política palanca o en esa política transformadora que conecta distintos ámbitos conecta distintos actores y además tiene una visión de largo recorrido integral e integrada las dimensiones ya no solamente son la económica la social y la medioambiental sino que además esas tres dimensiones tienen interrelaciones entre ellas entre lo económico y lo social hablando de la cohesión social y la cohesión territorial entre lo económico y la prosperidad entre lo económico y el planeta y los medioambientes y hablamos de transición ecológica descarbonización de las ciudades o de materialización de la economía entre el medioambiente y la salud que voy a decir Madrid Central creo que ya salió muy claro hace poquito en este ámbito claro podemos hablar de salud sin hablar de medioambiente o podemos hablar de medioambiente sin hablar de la salud es que tendremos que también hablar de estos ámbitos de esa interacción por lo tanto hablemos de cómo integramos la distinta dimensión cómo trabajamos en una manera conjunta y sobre todo cómo partimos de una base muy clara de lo que tenemos que hacer sustentada en el trabajo colaborativo y esa cooperación radical o colaboración radical que os comentaba antes y al mismo tiempo sobre la base y el objetivo final que queremos conseguir que en ese año 2030 verdaderamente todos los países y especialmente en España hayamos conseguido los objetivos marcados bueno muchas gracias yo en primer lugar quiero darle la bienvenida a todos gracias Leire por estar acá por pedirnos la casa cada vez más eso nos alegra y la verdad la importancia de la red española de desarrollo sostenible que ahora preside y que hace tan buen trabajo Gabriel bienvenido de nuevo a esta casa Federico y le doy la bienvenida también a la embajadora gracias embajadora por estar acá a Cristina que se tuvo que ir Cristina Galach porque tenía otro compromiso pero muchas gracias expresarle de mi parte el haberse hecho presente y saludo también al secretario general adjunto y a la secretaria de cooperación de la CEGIP que están aquí con nosotros y Javier muchas gracias por tu presentación y por el gran trabajo que ustedes hacen de verdad a todos bienvenidos a esta casa hay un es difícil agregar algo después de todo lo que se ha dicho pero entonces permítanme comenzar por algunos titulares uno el tema de la alianza entre América Latina y Europa en los objetivos de desarrollo sostenible esta es una alianza que en realidad se da desde la negociación de los objetivos de desarrollo sostenible y por eso es tan importante que ahora continuemos en esa dirección la razón por la cual tenemos objetivos de desarrollo sostenible en primer lugar que son universales para todos los países del mundo recuerden que los objetivos del milenio eran solo para los países en desarrollo el único objetivo que había para los países desarrollados era el de la ayuda oficial al desarrollo que no se cumplió por cierto pero todo lo demás toda la estructura de monitoreo de indicadores y de compromisos eran para los países en desarrollo no eran universales entonces una gran diferencia de esta agenda es que es universal porque evidentemente nuestro compromiso con el planeta no puede ser solo de unos cuantos tiene que ser de todos pero esa fue una pelea que dieron Europa y América Latina conjuntamente el segundo punto que dimos en conjunto es la ambición de la agenda porque recordemos que muchos en la negociación lo que querían eran nuevamente unos objetivos de desarrollo del milenio un poquito más ¿no? querían seguir con la agenda anterior y no una agenda tan integral y tan ambiciosa como resultado de la negociación fue los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 pero hay una alianza estratégica entre América Latina y Europa recuerdo uno de los objetivos que no querían muchos de los países que era el objetivo de desigualdad y que fue el último casi en entrar en la agenda de desarrollo sostenible muy impulsado también yo diría en este caso no solo por Europa América Latina sino principalmente por Iberoamérica porque en realidad fue Latinoamérica con España los que insistieron en algunos de estos objetivos y en la ambición de la agenda entonces esa alianza estratégica que tuvimos entonces es algo que tendríamos que seguir precisamente en el monitoreo en la transparencia de los indicadores y en mantener esta agenda viva porque tal como decías Gabriel pues hay detractores de esta agenda en el mundo actual y por lo tanto esta alianza estratégica se convierte en un elemento todavía más importante para mantener la agenda lo segundo tal vez de añadir a lo que se ha dicho es que en los pilares de implementación que se tienen en el informe todo el tema de la declaración política del más alto nivel el acuerdo de grandes alianzas los presupuestos centrales para los ODS como elementos a medida en la implementación las capacidades estadísticas de monitoreo del monitoreo de los resultados yo le agregaría uno que es las estructuras de gobernanza porque la verdad es que uno de los pilares débiles de esta agenda es que nuestro mundo no está organizado para la integralidad de los objetivos de desarrollo sostenible estamos organizados en comunidades de práctica separadas los ambientalistas los que los de desarrollo social y lo económico las comunidades de práctica con costo se hablan estamos organizados en silos en la academia estamos organizados en silos en el sector público también donde los ministerios tienen pocas estructuras para poder integrar las políticas de desarrollo sostenible y parte del problema del que también hablabas que es la coherencia de políticas tiene que ver con que independientemente de la entrada a la agenda de desarrollo sostenible independientemente de cuál sea nuestro punto de entrada tenemos que llegar al mismo lugar y esa coherencia de políticas es uno de los problemas más serios que tenemos en términos de nuestras estructuras de gobernabilidad o de gobernanza tanto en el sector público como en el mundo global ¿no? en términos de la coherencia de políticas y ahí una parte muy importante del estudio en términos de los pilovers o de las cosas que hacen países que evitan que son obstáculos para que otros cumplan con su cometido se convierte en un elemento fundamental el tema de la coherencia políticas debería ser puesto en el centro que es un tema de gobernanza también debería ser puesto en el centro del tema de las fases de implementación o de qué debemos medir en ese sentido ahora yo siento que en la región y ahorita voy a hablar de ello pero inclusive hablando más en general retomando la conversación que iniciamos antes de venir aquí la agenda de desarrollo sostenible desde el principio tuvo un punto débil de la agenda que fue todo el tema del financiamiento para el desarrollo o sea la agenda se negocia por un lado y el financiamiento para el desarrollo tiene un espacio de negociación y de compromiso distinto y nunca hubo un match entre la ambición de la agenda de desarrollo sostenible y la ambición en la movilización de recursos para pasar como dicen en inglés de los billones a los trillones que se requieren para cumplir con la agenda de desarrollo sostenible Adis Abeba no avanza mucho en la agenda del financiamiento para el desarrollo y por lo tanto eso sigue siendo uno de los puntos más débiles digamos que tenemos tanto en el monitoreo como vemos en todo el tema de presupuestos para los ODS como a nivel internacional en la movilización de recursos entonces ese punto débil se une al punto de la gobernanza digamos elementos que tenemos que mejorar y uno en el que este informe hace un avance muy especial que es lo que llamábamos entonces la revolución estadística porque lo cierto es que nos faltan indicadores para poder hacer cabalmente el monitoreo y la transparencia que se requería se requeriría para darle seguimiento a esta agenda este esfuerzo me parece un esfuerzo fundamental en esa dirección pero los sistemas estadísticos de muchos de los países están muy rezagados con respecto a la necesidad de monitoreo de 163 indicadores y no recuerdo mal el número 163 indicadores que tienen los 17 objetivos de desarrollo sostenible y entonces muchas veces ahí para la comparabilidad ley de a la que le pusiste tanto énfasis que es muy importante tenemos el problema de que tenemos que irnos a indicadores que tal vez son menos ambiciosos pero son los que existen para poder comparar entonces y hemos dejado un poco de lado esa tarea que nos habíamos puesto desde el principio en la revolución estadística de información para poder darle mucho más contenido al monitoreo en lo que hemos avanzado por lo menos en la región yo creo iberoamericana mucho con mucha más fuerza es en todo el tema de la declaración política de alto nivel en el compromiso político yo creo que Guatemala noviembre 2018 Guatemala donde se retoma el compromiso político al más alto nivel por los jefes de estado y de gobierno de la agenda 2030 fue muy importante porque la verdad es que han pasado cuatro años desde que aprobamos la agenda de desarrollo sostenible la agenda 2030 y el movimiento que queremos ver hacia ello la fuerza de ese movimiento precisamente por algunos de los detractores se había perdido y por lo tanto volver a poner la agenda 2030 en el centro de la agenda global y del compromiso político multilateral es muy importante como muy importante será lo que pase en septiembre de este año en los márgenes o en las reuniones de alto nivel que vamos a tener en Nueva York porque la verdad seamos sinceros hoy en día no podríamos acordar la agenda 2030 el proceso de negociación multilateral desde intergubernamental que se dio para aprobar la agenda 2030 hoy no sería posible y por lo tanto es más importante que nunca entonces retomarla como el único la única todo se me cae ya no importa dejémoslo en el sur esparcido por el suelo este este se convierte entonces la agenda 2030 no solo en un instrumento o en una narrativa de desarrollo sino en la principal narrativa política de solidaridad y de acción conjunta que tenemos hoy en el día en el mundo y esa importancia por tanto es mayor hoy en el 2019 que lo que lo fue en el 2015 porque ahora no se trata de decidir el qué sino de decidir el cómo y podemos dedicarnos al cómo hoy porque el qué no sería ya fue acordado pero no sería posible acordarlo hoy entonces esa esa llamada ese compromiso con una solidaridad global que tiene la que es la columna vertebral de la agenda 2030 se convierte hoy en este mundo más fragmentado más polarizado en un elemento todavía más esencial Iberoamérica y nuevamente y Europa y América Latina tienen en este momento el liderazgo yo diría de ese compromiso político que es un elemento fundamental el segundo elemento que me parece esencial es todo el tema de las alianzas o sea la alianza para esta agenda porque esta no es una agenda a diferencia también de los objetivos de desarrollo del milenio esta no es una agenda centrada en el sector público esta es una agenda que requiere desde el principio de los otros actores de la sociedad de la sociedad civil del sector privado y de los gobiernos locales déjenme hacer énfasis por lo menos en estos tres para no irnos también a los grupos de juventud o de las mujeres que tienen un papel importante que cumplir sin duda pero me parece que la llamada desde el principio al sector privado es un elemento fundamental porque la posibilidad de pasar de billones a trillones de escalar los compromisos de desarrollo sostenible está centrada en que la inversión y los modelos de producción y consumo cambien eso es lo que le va a dar escala de financiamiento a la agenda de desarrollo sostenible y por tanto la presencia del sector privado el compromiso del sector privado se convierte en un elemento fundamental desde el principio de la agenda y yo quiero decir que en algunos sectores del sector privado estoy viendo más dinamismo que en algunos gobiernos en el planeta estoy viendo mucho más movimiento de alineación con los objetivos de desarrollo sostenible inclusive por la sostenibilidad del negocio mismo que es la mejor dinámica que uno puede tener en el sector privado nosotros por ejemplo en la CEGIP estamos muy involucrados en un proyecto de lo que llamamos ahora el cuarto sector que es cómo hacemos para fortalecer el ecosistema que permite a las empresas que quieran hacerlo transformarse las que existen o nacer las que no existen dentro de unos objetivos que no sean solo la maximización de utilidades cómo hacemos para que una empresa desde que se funda esté comprometida desde el principio con los objetivos de desarrollo sostenible tanto con ser viables económicamente como con ser inclusivos socialmente y sostenibles ambientalmente porque hoy en día una sociedad anónima que tiene accionistas solo tiene como objetivo en su ADN legal el maximizar utilidades y por lo tanto cualquier persona que tenga una acción de esa compañía puede exigirle a la compañía ese comportamiento y no porque de repente está tratando de hacer al mismo tiempo X, Y o Z por eso es que esto es un paso superior a la responsabilidad social empresarial porque se trata de transformar hablando de transformaciones radicales se trata de transformar los objetivos mismos de la empresa desde su inicio pero fíjense ustedes que las leyes son bastante malas para poder posibilitar compañías de este tipo que ahora se llaman de triple impacto compañías B economía circular digamos esta es una tipología de empresas pero a las que hay que apoyar para esa transformación entonces en este tema de las grandes alianzas a mí me parece que el tema del sector privado de los incentivos para transformar los modelos de negocios se convierte en un elemento fundamental con respecto a la sociedad civil no podría enfatizar más la importancia de ello mi experiencia en Naciones Unidas con los objetivos de desarrollo del milenio es que el momento en que tuvimos una dinámica distinta con los objetivos de desarrollo del milenio y se internalizó como agenda en los países fue en el momento en que la sociedad civil tomó esta agenda como la agenda de negociación de diálogo y conversación con el sector público de repente el sector civil no era un sector de proyectos sino que podía ir a una conversación estratégica de políticas y división de largo plazo el largo plazo realmente para esta agenda comienza en ese momento vos hablabas de lo inmediato y de la visión si tenés razón yo siempre digo que lo que tenemos que hacer o lo que no se nos puede olvidar es que el corto y el largo plazo comienzan al mismo tiempo ¿no? ¿cómo hacemos que el corto y el largo plazo comienzan al mismo tiempo? bueno cuando la sociedad civil y por lo tanto la ciudadanía se apropia de la agenda y por lo tanto la conversación social y la conversación con el gobierno se convierte en una conversación estratégica y no inmediatista con respecto a las tareas que están por delante y yo creo que ese es un elemento fundamental todavía esa conversación yo creo que hay que alimentarla en el mundo y por supuesto en los países en desarrollo en especial y el tercer el tercer punto de esta del tema de las grandes alianzas son los gobiernos locales o sea la verdad es que la localización para ponerlo de alguna manera de los objetivos de desarrollo sostenible será fundamental la sostenibilidad en nuestra región América Latina es la región más urbanizada del mundo el 80% de la población latinoamericana vive en las ciudades más que en Europa que es el 70% ¿no? bueno obviamente o tenemos ciudades sostenibles o tenemos el continuo entre lo rural y lo urbano ¿no? claramente establecido o no el desarrollo sostenible tal cual no solo como cambio climático porque el desarrollo sostenible también es evitar la erosión de los ecosistemas ¿no? y por tanto la sostenibilidad no solo por el tema de mitigación sino por el tema de la erosión de los ecosistemas se convierte en un elemento fundamental pero tendrá que haber una agenda local y por lo tanto los actores locales son fundamentales ahí yo creo que el espacio iberoamericano tiene una gran ventaja y es que es un espacio poblado por estos actores ¿verdad? porque tenemos todo lo sectorial todo lo ministerial y los jefes de estado y de gobierno por un lado tenemos el foro de gobiernos locales y de la unión de ciudades capitales iberoamericanas que tiene ya una mayor estructura y que hemos logrado encaminar en una dirección mucho más certera tenemos el foro de la sociedad civil el que tenemos que todavía terminar de fortalecer tenemos el foro parlamentario y por lo tanto tenemos los actores que necesitamos tenemos por supuesto el foro de juventud tenemos la agenda transversal de género o sea este es un espacio poblado por los actores y yo quisiera poner un poco de énfasis en ello que es la alianza de los actores lo que va a ser posible la agenda de desarrollo sostenible y que por eso es tan importante esto que está pasando en España la alta comisionada la embajadora las redes porque eso es lo que pone en conjunto los actores y hacen que ese pilar inicial que yo les hablaba inicialmente de la gobernanza o me gustó como lo dijiste Federico también colaboración radical me gusta también esa expresión sea posible último punto con respecto al espacio biroamericano nosotros en Guatemala volvimos a traer el tema de la cultura como un elemento fundamental de la agenda 2030 esta pelea la perdimos en la negociación intergubernamental nosotros tratamos de que la cultura estuviera mucho más reconocida como un elemento fundamental en la agenda 2030 y la verdad es que ese objetivo quedó fuera y por lo tanto una de las cosas que decidimos en la cumbre iberoamericana fue hacerlo nosotros por lo menos para el espacio iberoamericano y volver a poner la cultura como un elemento fundamental y yo creo que en eso tenés toda la razón o sea el tema cultural el cambio cultural que se requiere en la agenda 2030 y el reconocimiento de la diversidad cultural con la que hay que lidiar para como un activo no como un pasivo como un activo para la agenda 2030 para nosotros es un elemento fundamental así fue decidido en la cumbre iberoamericana de noviembre en Guatemala y por tanto será un elemento que nosotros seguiremos llevando adelante como un elemento específico digamos del espacio iberoamericano la cumbre en Andorra en el 2020 sobre innovación para el desarrollo sostenible nuevamente poniendo el énfasis ya no en el qué sino en el cómo y evidentemente aquí el llamado que hemos hecho a la academia para participar en esta discusión a mí me parece fundamental porque la verdad es que todavía nos falta mucho conocimiento para hacer la agenda 2030 realidad necesitamos mucha más educación necesitamos muchas más tesis mucha más investigación y necesitamos mucha más innovación para efectivamente encontrar dentro de la narrativa del ganar-ganar no de que si hago pobreza entonces pierdo sostenibilidad que era la narrativa del pasado en la narrativa nueva pues la innovación tiene que darnos los instrumentos las ideas los modelos nuevos de acción para efectivamente hacer realidad los tres pilares del desarrollo sostenible al mismo tiempo en un espacio común y en una coherencia de políticas que involucre pues a todos los actores de la sociedad muchas gracias la importancia de la cultura y lo decía Federico también recordar efectivamente que en red hemos montado un grupo específico de trabajo sobre desarrollo sostenible y cultura porque entendemos que es un ámbito en el que se debe profundizar y que tenemos que intentar llenar y vertebrar la cultura a través de toda la agenda y a través de todos los indicadores y hacer que los gestores culturales los programadores culturales y los artistas también sientan que esta es una agenda a la que tienen que aportar y a la que tienen que movilizar deciros también que la semana que viene en Nueva York muchos de los que estamos aquí coincidiremos precisamente en una reflexión sobre el papel de las ciudades y cómo aprovechar el capital que se da en el seno de las ciudades para generar plataformas de innovación y multiactor desde las ciudades para implementar la agenda 2030 y deciros también que en octubre vamos a lanzar una nueva reflexión que tiene que ver con el papel del turismo y su contribución a la agenda 2030 que es algo que además a nivel global miren mucho a nuestro país como generador de esta discusión y que nos puede permitir una discusión con determinados sectores interesantes nos hemos quedado fuera de tiempo pero sí invitaría a los asistentes a visitar la página web no solo la de red donde podéis encontrar el informe sino la propia página que es DSM tiene para este informe que es sustainabledevelopment.report porque ahí no solamente encontráis el informe sino también una información gráfica e interactiva que os permite conocer en profundidad la metodología y comparar los datos entre países que yo creo que es muy interesante a todos y cada uno de los que seguís siendo protagonistas de la agenda gracias por vuestro compromiso permanente Rebeca una vez más gracias por acogernos y Fede y Gabriel nos seguimos viendo en las próximas citas que tenemos en los próximos días muchas gracias a todos y a todas muchas gracias aplausos 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 aplausos